Y así está lo de Escaret, que hicieron lo que quisieron con los mantos acuíferos, con los ríos submarinos, con cenotes, y nadie dijo nada. Ahí tenemos detenido un parque temático que lo hicieron subterráneo, hicieron hasta una iglesia abajo y alteraron completamente el curso de las aguas subterráneas, los cenotes. ¿Por qué no pones para que los senadores republicanos, por el doble discurso, la doble moral, cómo hablan de la defensa del medio ambiente y de enfrentar los problemas del cambio climático, y al mismo tiempo destruyen? Y cuando se trata de hacer una obra como el Tren Maya, ellos mismos están financiando a estos grupos para que obstaculicen cualquier obra que beneficie al pueblo, que beneficie a la gente.